Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí en esta presentación de este nuevo proyecto que se lleva por nombre Bibliotecas en Movimiento. Lo primero que quiero es agradecer a Sara Pérez, que esté con nosotros, la directora de este proyecto, y por supuesto decir que es una suerte contar con Pablo Díaz-Coviella como consejero de Cultura, que precisamente es el promotor, digamos, el que empuja este tipo de cuestiones. Bibliotecas en Movimiento es precisamente un proyecto piloto, innovador, desde el punto de vista del desarrollo cultural y educativo, y que viene un poco a querer transformar la idea que se tiene de las bibliotecas, en el ámbito municipal y también en el ámbito insular. Es un proyecto que se va a dividir en tres periodos, el primero desde marzo hasta junio, el segundo en época de verano, que va a llegar a los 14 municipios, y por último hasta final de año, después de verano hasta final de año, en una tercera etapa. Y es un proyecto que nace, además, por la preocupación que surge de determinados datos, ¿no? Una encuesta que realiza la cosmopológica entre 650 escolares de la isla, sale un dato que es para preocuparnos, ¿no? El 89% de los chicos en edades entre 7 y 14 años no tienen ningún ámbito lector, solamente en 4,9% leen algo y únicamente el 6,9% tienen el hábito lector como algo para todos los días y, bueno, creo que esto dice muchísimo de esta preocupación que tenemos todos, ¿no? Es un proyecto que nace en la casa, en la propia Consejería de Cultura y, como digo, dirige Sara Pérez Alonso, que es palmera y maestra de infantil y, además, es experta en el desarrollo de actividades culturales y educativas. Y, además, reitero el agradecimiento de querer empujar este tipo de cuestiones. Y yo, para terminar, y agradezco la palabra a ellos, que pueden concretar más sobre lo que va esto, una cosa que también es importante es que, bueno, pues, en el proyecto también se van a ver implicados numerosos profesionales del ámbito de la cultura, bien de forma directa o indirecta. Bueno, les digo, para concretar más las cuestiones, va a dar la palabra al consejero y luego se la daremos a la directa. Gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros. Un día tan importante para las bibliotecas en la isla y para este futuro proyecto que bien dirige ya Sara Pérez Alonso, que, bueno, pues, está al frente de una idea innovadora. Ya lo iremos viendo con el paso de la semana, pero estamos ante un proyecto único y que, además, viene a suplir esos datos que bien decía el presidente con anterioridad, que son bastante preocupantes y que, además, de todo es sabido que los hábitos lectores influyen directamente en el, ya no solo en los estudios y en la capacidad de estudio de los alumnos y alumnas, sino también en su día a día, ¿no?, la importancia de leer. Y, bueno, Sara concretará más detalles acerca de esta parte de la lectura. Me gustaría también recalcar que lo que queremos ver es que desde las bibliotecas podemos impulsar o centralizar gran parte de la cultura de esta isla, que son espacios diferentes, que ya estamos cambiando un poco la tendencia de que las bibliotecas, pues, sean algo más que salas de estudio y sean un lugar vivo y que donde podamos también realizar múltiples actividades y, además, relacionadas con otras áreas, que no solo es, bueno, la lectura en sí misma. También está la Consejería de Turismo implicada en este proyecto, sobre todo en esa segunda fase donde será un recorrido por los 14 municipios con la instalación de este programa tan maravilloso que nos podemos adherir, que es Little Free Library. Yo ya lo, bueno, se ha intentado en otras ocasiones poder entrar en este programa que les aseguro que nos trae muchas cosas buenas a la isla, estar en él. Y, bueno, pues, yo creo que es para estar orgullosos, ¿no? Y, bueno, pues, es verdad que es un proyecto piloto que nos encantaría abarcar todas las bibliotecas de la isla. Estoy completamente 100% seguro de que de una manera o de otra estaremos en las bibliotecas municipales, en todas, pero, además, también en las bibliotecas escolares. Importantísima esta parte, ¿no? Porque están ahí esas bibliotecas como que un poco, pues, muchas de ellas que he tenido el placer de visitarlas en muchos centros educativos, están un poco ahí en el aire sin saber muy bien qué podemos hacer desde esos espacios. Las AMPA, los directores de los centros, nos reclaman muchas veces que estemos, pues, en estas bibliotecas también y así lo vamos a hacer desde este proyecto. Son bibliotecas, igual que las bibliotecas municipales, y, desde luego, están más cercanos a los alumnos y alumnas. Y, bueno, también hay algunas novedades dentro del proyecto, como ese sendero de la lectura, utilizando la red de senderos insular, vamos a crear un sendero cultural, que, además, es una experiencia añadida a la experiencia turística que puedan tener en la isla, añadir ese turismo de experiencia cultural que yo creo que también es importante. Y todo ello desde las bibliotecas. Las bibliotecas no solo se centran en el centro donde están, sino que también se pueden expandir al exterior, ¿no? Y tenemos una isla maravillosa para ellos. De eso estoy 100% seguro. Y, bueno, solo una última cosa. Este proyecto está alineado con los proyectos europeos. Es importante a la hora también de que recibamos, pues, ayudas e implicación de la Unión Europea directa con este tipo de proyectos. Y, bueno, pues, hoy estamos poniendo esa primera piedra que creemos que es importante. Nada, le paso la palabra y se lo esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues, en primer lugar, tengo que agradecer al señor presidente y al señor consejero, como, pues, la verdad es que el recibimiento y el acogimiento que está teniendo este proyecto, ¿no? Que al final yo creo que es un concepto que tenemos que tener, pues, en gran valor. El concepto de bibliotecas que se está quedando últimamente muy atrás, ¿no? Y creo que el concepto está muy perdido. Precisamente el rescate de ese nombre de biblioteca y el concepto y todo lo que abarca, creo que es exactamente el programa que queremos ofrecer con Bibliotecas en Movimiento. Lo más importante, como decía el señor consejero, pues, es ofrecer, en este caso, a los colegios, bibliotecas municipales, que precisamente entiendan lo que significa el espacio de la biblioteca. Y el hecho de que empecemos a hacerlo desde la raíz, que al final es donde están los niños y las niñas, que son los colegios, tanto en las diversas etapas educativas, como he dicho antes, en las bibliotecas municipales, donde se puede acoger no solo niños y niñas, sino jóvenes de toda la isla, es entender que la biblioteca es un espacio de disfrute y que así se lo hacemos tener que ver a ellos. Un espacio de disfrute donde empecemos a valorar y a entender que la lectura es importante como proceso comunicativo, como la expresión oral, como el lenguaje, como la gramática, que es un proceso que nos acompaña durante toda nuestra vida. No son las primeras etapas que aún así es más importante, sino nos acompaña en toda nuestra vida. Entonces, bueno, partiendo de esa base de crear un concepto de biblioteca transformador, empezamos a trabajar por las diferentes etapas educativas, ciclo de educación infantil y primaria. Empezaremos con un sistema rotatorio, donde por cada semana, en cada colegio y en cada biblioteca municipal, iremos estableciendo contenidos basándonos en los objetivos específicos que ya están establecidos en el currículum de cada etapa educativa. Y lo más importante, que además es una cosa muy demandada por los colegios y teniendo reuniones en estos días con los docentes y con los directores y directoras de los centros, ellos lo dicen. Notamos que los niños no están apoyados tampoco por sus familias, no tienen ese impulso de que ellos mismos, la propia familia, no conocen lo importante que es el hábito lector, ¿no? Entonces, una de las partes fundamentales también de este proyecto es que queremos involucrar a las familias en todo el recorrido. De hecho, esta tarde, esta misma tarde, iniciaremos con el colegio del CEIP Anselmo Pérez de Brito, donde ya tenemos el primer taller con los padres, porque creemos que de esta forma, que ellos asistan a la biblioteca, que conozcan el espacio y que también aprenden a disfrutar de lo que puede ser un libro, ¿no? Porque todo lo que alberga un libro es inmenso y toda la creatividad, toda la imaginación, como he dicho antes, la parte léxica, la parte gramática y todos los contenidos que se relacionan con la expresión comunicativa creo que son muy importantes. Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de arrancar con estos cinco, son cinco entidades, serían tres colegios, el CEIP Anselmo Pérez de Brito, Manuel Galván y tenemos el de la Laguna de los Llanos de Aridane y luego tenemos dos bibliotecas municipales, como es la de Fuencaliente y San Andrés y Sauce, que lo iremos viendo a lo largo de esta semana. Yo de verdad, pues, es un placer poder contar con este tipo de proyectos para así hacer entender que los libros, la escritura, la creatividad pueden ir a la mano del área educativa y creo que a día de hoy sigue siendo una lucha y, pues, bueno, la verdad es que en el camino que me queda en la dirección de este programa espero desarrollarlo lo mejor posible y sobre todo pensando en los intereses de los niños y de las niñas que al final son los que también tienen que hacer educación. Entonces, llegamos a un momento, yo creo que...